Bienvenidos a un nuevo video. Observemos el siguiente modelo. Tenemos el triángulo ABC y también tenemos el triángulo ADC. Nos dan la figura y vamos a rayar la información que tenemos. BD. Este trayecto vale M. Y AD. Todo este trayecto vale N. ¿Sí? Nos pide cuánto vale CD. Es decir, digamos que este es X el valor que nos están pidiendo. Si analizamos la lupa, sacamos el triángulo 1, ADC, digamos el triángulo grande, y un triángulo pequeño. ¿Cuál? D, D, B, C, que vamos a llamar triángulo 2. ¿Por qué vamos a ubicar la semejanza entre esos dos triángulos? Porque me están pidiendo por el trayecto CD, que es el trayecto que comparten los dos triángulos. Porque si trabajo el grande con este, no está relacionado X. ¿Sí? Vamos a, en la figura, a identificar qué información tenemos. En el triángulo grande, en el 1, el ángulo en A es igual al pequeño al ángulo en C. ¿Sí? Entonces, ángulo en A igual al ángulo en C. Por la hipótesis, la información que nos dan. Ahora, si tenemos el triángulo grande, el ángulo en D, y tenemos este triángulo pequeño, el ángulo en D. Coloquémosle puntico, puntico, son iguales. En D, es común. ¿Sí? Ya tenemos ángulo, ángulo. Entonces, podemos decir, de que el triángulo grande, A, DC, es semejante con el triángulo B, DC. Por ángulo a ángulo. Cuando en dos triángulos tenemos dos ángulos congruentes, los terceros ángulos también van a ser congruentes. Digamos que este de dos rayitas va a ser con este para montar más fácil la proporción. En la parte vamos a tomar una referencia. El triángulo 1 en el numerador es al triángulo 2 en el denominador. Todos los numeradores van a estar relacionados con el 1 mientras que los denominadores con el 2. Nos va a quedar de la siguiente manera. En el 1 los dos arcos AC en el 2 los dos arcos BC esa BC en el 1 un arco puntico AD un arco puntico CD ¿Qué nos hace falta? Arriba nos hace falta E puntico doble arco CD Puntico doble arco B D Ya está la proporción. Entonces vamos a verificar qué información tenemos. AC no la tenemos BC ¿Quién es BC? BC tampoco lo tenemos. AD AT lo tenemos que es N CD es la pregunta no la tenemos pero la necesitamos. en el otro lado CD la misma situación es no la tenemos pero lo necesitamos es el que vamos a buscar y BD es M conocido. Si analizamos las proporciones vamos a trabajar con este pedazo y y reemplacemos AD AD es N es ACD CD reemplacemos una vez por X ¿Si? CD X y BD es M recordemos que N y M son constantes ¿Si? en el ejercicio de acuerdo a la información vamos a multiplicar en cruz que haría N por M es igual a X al cuadrado ¿Cómo eliminamos ese cuadrado? mediante una raíz cuadrada lo que hacemos a la derecha lo hacemos a la izquierda cancelamos este 2 con este 2 del índice y nos quedaría raíz de N por M es igual a X esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima